Nuevo capítulo de cosas que tienes que hacer antes de que sea demasiado tarde en FC24 Ultimate Team. Os pido una cosa, darle like al vídeo y poner un comentario, así YouTube recomienda el vídeo y así os puedo traer más contenido. Así que vamos con el vídeo. Recuerda que si necesitas monedas rápidas para mejorar tu equipo, la solución la encontrarás en Skyquatch, la página más barata, rápida y segura para comprar monedas en FC24. Con su nuevo método anti-baneo y lo mejor de todo, un 10% de descuento utilizando el código NICO. También tienes un tutorial en la descripción. Bueno, pues muchas gracias. Y comenzamos como todos los viernes con el nuevo evento, esta vez el equipo 2 de los Trailblazers que tenemos así para destacar. Vámonos a SBC rápidamente y lo primero que tenemos que hacer con este evento, una de las cosas que yo os recomiendo es ni más ni menos que haceros este pick de elección de futbolista del Team of the Week. ¿Por qué? Muy sencillo, es muy fácil de hacer, se puede hacer cada 24 horas. Y aquí, lo que os toque intransferible, porque ya sabéis que es muy fácil sacar un montón de medias 83, 84 y tal, no para, o sea, el club lo tenemos petadísimo en medias 83. Pues es una manera perfecta para deshacernos de esa medias 83 y, quién sabe, nos puede tocar algún if decente. Entonces, en este caso, pues lo vamos a hacer. No es muy complicado hacer. Yo no sé por qué el foco siempre se me... como medio raya, no sé, pero bueno. Aquí simplemente lo que hay que hacer en este SBC es meter todos los 83 posibles. Y algún 82 también suelto, pero metemos todos los 83 y ya está. Así que metemos todos los 83 posibles y metemos un par de 82 y yo creo que con eso, listo. A ver si tenemos 82, porque como no tengamos 82, complicado. Se nos complica un poco el asunto. Así que tenemos, así que en este caso, pues lo podemos hacer. Y me va a tocar comprar alguna carta, verás tú que me va a tocar comprar alguna carta. Vamos a meter también un 84. En este caso vamos a meter a Tiago Silva. Y con esto, pues yo creo que nos da, ¿no? Sí, nos da perfecto. Bueno, podemos abaratar, se puede abaratar perfectamente. Así que listo chicos, con esto... Uy, se puede abaratar muchísimo más, de puta madre. Joder, que se puede abaratar, madre mía. Madre mía, que se puede abaratar. Se puede abaratar muchísimo. Así que nada, con esto lo entregamos y tenemos la primera plantilla hecha. Ahí lo tenemos. Y encima lo mejor de todo es que nos dan dos sobres transferibles dentro. Que por lo menos se saca alguna monedilla. Mira, aquí abrimos esto. Mira, nos toca un mojón, vale. Nos toca un mojón, no pasa nada. Porque dentro, todo se vende. Así que en este caso, pues el NACVE, vemos si se puede vender o no. Se nos va a vender a 500 fácilmente. Los platitas ya sabéis que a 500 monedas se venden fácilmente. Muchos de los platas. Así que esto, pues ya os digo, 500 monedas y hasta luego. 500 moneditas. Y los oros, chicos, se venden normalmente a 600 monedas fácilmente. En este caso no. Pero bueno, me los voy a guardar. No sé si es que nos han metido algún SBC o algo. Pero bueno, me los guardo y ya está. Y sencillito, tenemos completado el pick. Y ya está. Player pick Team of the Week de tres selecciones. La primera vez que veo un Player pick tan pronto que nos meten. Pues mira, de lujo. Y vamos a hacer un mini escondite rápido. Vale, aquí haciéndonos este pick. A ver si sale algo o no. Vamos a ver. Venga, va. Uf. Si es que ya nos spoilean esto. Y ya veo el spoiler y es una mierda. Vaya mierda de cartas han tocado, tú. Uf. No sé. No me sirve ni una. Pero vamos, que perfectamente puede ser o Valverde o Benningham o Sol o Salab. Alguna carta buena podría tocar perfectamente. En mi caso no. Pero bueno. Vamos a abrirnos el sobrecito de oro también. Como siempre, chicos. Previsualizado. No os olvidéis del previsualizado. De verdad. No os olvidéis del previsualizado. Que en mi caso me toca una puta mierda. Pero en vuestro caso a lo mejor os toca algo bueno en el previsualizado. Que nunca se sabe. En este caso, pues nada. 24 horas sin tocar este sobre. Ya está. Sin más. Tema objetivos. Tenemos a Ezequiel Palacios. Una carta que, bueno, está interesante. No tiene skills. Así que a mí no me llama mucho la atención. Pero es una carta que se puede hacer gratis. Y haciéndose gratis. No solo se consiguen sobres interesantes. Sino que se consiguen 6.000 puntos de experiencia. Que no es poco. No es poco. 6.000 puntos de experiencia está bastante bien. Así que si os hacéis el Ezequiel. Conseguís 6.000 puntos de experiencia. Que no está nada mal. Y avanzáis en el pase de temporada un montón. Con 6.000 puntos yo me disparo. Consigo un montón de sobres aquí en esta cuenta. Y llego aquí. ¿Vale? Con 6.000 puntos. Esta es la cuenta, ya sabéis. La cuenta terciaria. Así que no estoy jugando mucho en esta cuenta. Por eso os digo, chicos. Que haceros a Ezequiel que no está nada mal. Y luego de aquí. Si nos meten alguna cosilla. Pues la vamos haciendo también. Como todas las semanas. En este caso. Pues tenemos actividad temática. O algo aquí de Trailblaze. Es lo único que nos han metido. Pues ese Ezequiel Palacios. Así que nada. Nada así de importancia. Y ya está. Los Evolutions. Mi consejo es que hagáis Evolutions, chicos. Porque al hacer Evolutions. Y al hacer cositas. Pues conseguís también unos cuantos sobrecillos. Y recompensas aquí. Interesantes. No sé si esto es nuevo. O nos lo han metido antes. Pero bueno. Es interesante hacerlo. No os olvidéis de hacer los SBCs Vanguardistas. En este caso nos han metido Vanguardistas 4. Que es muy fácil de hacer. Nos dan un sobre transferible. Y puedes perfectamente sacar una carta decente. O una carta de media alta. Venderla. Y sacar un beneficio muy, muy interesante. Y ahora sí. Vamos con lo que os gusta, chicos. Con tips de mercado. Y es que resulta que se nos ha filtrado el SBC de icono asegurado. Pero se nos ha filtrado icono. No cualquiera. Icono capado de 87. Que es a mí lo que no me gusta. Que esté capado el SBC. Y ha de por sí los iconos. Pues ya sabemos que tampoco son la gran cosa al principio. Muy pocos se salvan al principio. Pero está capado. En este caso para saber cuál es la capación del icono que van a meter. Es meternos aquí en iconos. Nos metemos aquí en rating. Y nos metemos de 85 a 87. Pensé que lo caparían a 88. Pero no. A 87 nos lo han capado. Entonces esto es lo mejor que nos puede tocar en el próximo SBC de icono asegurado. ¿Cuánto creo que va a costar? Aquí perfectamente os lo digo sin tapujos. Lo que creo que va a costar este SBC de icono va a ser unas 100.000, 150.000 monedas aproximadamente. Más que eso no creo que cueste. Entonces 150.000 monedas aproximadamente va a costar. Hacéis los cálculos de lo que pueden pedir. Pero bueno. Esto es lo mejor que puede tocar. A mí en mi caso no me llama la atención el SBC. Os lo digo. No me llama la atención porque ya si me toca un Kluiver me condiciona a usar a Kluiver. Si me toca un Pires me condicionan a usar un Pires. Y a mí Pires no me interesa. Entonces lo único que utilizaría yo creo que sería Zambrota. A lo sumo Zambrota. Petit, Makelele, Essien, Fernando Torres. Pero es que a mí Fernando Torres no me llama tanto la atención. ¿Me parece una carta decente? Sí, es buena carta. Bueno, sí, pero tiene playstyle también interesante. Es caro. Obviamente nos toca y evidentemente bienvenido sea. Pero no me llama tanto como para decir voy a quitar a Rashford para apoyar a Fernando Torres. La verdad que yo estoy muy contento con Rashford y con Ansu Fati especial. Yo estoy muy contento. Con Ansu Fati 85 y el Rashford. De verdad lo digo. No, en serio. Estoy muy contento y no son cartas tampoco súper, súper, súper caras. Estoy muy contento con ellos. Tema icono. Lo que recomiendo como todos los viernes es que hagáis un stock. Lo que pasa es que ahora mismo está un poco tricky la situación. Muy complicada. ¿Por qué? Porque tenemos inflada la MEA 85. Tenemos inflada la MEA 86. Tenemos inflada la MEA 87, la MEA 88, la MEA 89. Tenemos todas las MEAs infladas. Y partiendo de la base de que si este es el punto de partida de las medias ahora. No me gustan los precios. No me gustan. No me gusta que una MEA 87, una MEA 88 esté en 27.000, 28.000 monedas. No me gusta. O sea, sinceramente. Hace unos días, domingo, esto estaba a 21.000 monedas. Que dices, oye, tal, ahora mismo está en 27.000 monedas. Está extinta. O sea, no tienes cartas que digas, wow, este tío podría no sé qué, ¿no? O sea, no hay margen. Tenemos MEA 88 que sí que hay margen. Que puede ser interesante. Pero ya os digo. ¿A qué precio considero interesante invertir en la MEA 88? 27.000, 26.000 monedas a lo mejor es interesante. Ahí sí que lo considero interesante. Más que eso, complicado. Complicado. Las MEA 87 son las que más me gustaban. Pero claro, 17.000 monedas me parece una locura. ¿Por qué me parece una locura? Muy simple. Miramos aquí. Coño, estaban a 15.000 monedas. ¿Qué cojones hacen a 17.000 monedas a 18.000? Por eso os digo, chicos, que... Complicado el asunto de las medias. Es muy arriesgado. Yo me esperaría que hubiera más supply mañana. Squad butters. Y si se pueden pillar a 15.000, 14.000, sí que me parece un buen precio. Más que eso, una MEA 87, evidentemente no me parece buen precio. Ahora es muy efectivo el método TECH, que es comprar rápido, vender rápido. Trabajar con las MEAs como filtros. Monedas instantáneas, porque la gente está imbécil y está pagando sobreprecios. Así que eso sí que es interesante. Lo demás, ya os digo, poco interés. Tema Julian Álvarez. Adelanto para el SBC obligatorio. ¿Merece la pena Julian Álvarez? ¿La gente está contenta con él? Medio, medio. Medio, medio. 4-4, tal. Es una carta que dices, oye, no está mal del todo. Puede ser interesante. Le plasmamos un cazador a Julian Álvarez. Y sí, depende el perfil de jugador. Oye, es una carta que te puedes craftear perfectamente. Y ya está. Si te vale 300.000 monedas y tal, pues sí, puede estar interesante. En mercado yo creo que costaría más. ¿Por qué creo que costaría más? Porque es que tenemos locuras, como por ejemplo son Cristiano Ronaldo, que está extinto en millón y medio. Yo no sé si la gente piensa que este Cristiano es lo que era en FIFA 20, pero hay que ya... No hay que aferrarse tanto al pasado. O sea, Cristiano Ronaldo ya no es lo que era en FIFA 19, FIFA 20. O sea, es una carta del montón ahora mismo. Con muy poca estamina, con muy poca fuerza, con muy poco equilibrio. O sea, no es una cartaza como lo era hace unos años. Por muy especial que la hayan metido. Millón y medio, yo no considero que valga millón y medio. Están infladísimas estas cartas. Tenemos al leao, que por el precio que cuesta aquí, parece que el POTM es barato. Pero es que el POTM no es barato, el POTM es una estafa. No sé qué pasa con el supply de este evento, pero me parece lamentable. O sea, tienes un leao que es muy idéntico a la carta de oro. Muy idéntico a la carta de oro. Tienes un leao de 87 con un más uno, que vale un millón y medio más. La gente se le va la pinza con estas cartas. Yo no sé si va a bajar el supply, pero están infladísimas de precio. No me gustan estas cartas. Este evento no me gusta mucho. Está muy inflado. Luego tenemos a Cubo, que sí que es jugoso. Cubo. Y es que lo tenemos ahí en 50.000 monedas, que vale lo mismo que el POTM. Por eso os digo que seguro que baja más. Entonces, con este evento, ¿qué es lo que os recomiendo? Os recomiendo que aprovechéis el pánico. No la inflación que hay aquí, el rebote, sino el pánico. Cuando tengamos una ventana de pánico. Cuando baje el mercado. Cuando haya un market crash. Y ahí, fichar. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana. Pero domingo, Presquad Bates, creo que es una buena oportunidad para comprar, hacer equipo y vender lunes y martes. Mucho cuidado, no aguantéis cartas meta lunes y martes. ¿Por qué? Porque viene market crash de los food centurions. Y los food centurions va a ser un eventazo. No la broma que tenemos aquí. Va a ser un super evento. Tendremos iconos en sobres. Cuidado con los centurions. Así que, lo dicho. Mercado muy estable. Muy alto. Cuidado. Porque cuando está muy alto, viene el bajón próximos días. Así que seguramente tengamos un mercado alto de aquí al martes. Pero si os salís el lunes con el rebote del post food champions. Bien. No tenéis nada que temer. Así que nada. Mi consejo. Que vayáis con cuidado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Como siempre. Todos los viernes tenemos vídeo de esto. Y si quieres no perderte más cosas extra. Asegúrate de seguirme en Nico FC. Porque subimos contenido casi todos los días. Mañana tendremos vídeo en Nico FC también. Hablando un poco más a detalle del tema del SBC de icono y todo eso. Así que. ¡Ey! Yo ahí lo dejo. Nico FC, canal nuevo. Ahí lo dejo. Nos vemos, chicos. ¡Suscríbete al canal!